Yo sigo siendo y cada vez soy más fan del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hoy presentan tanto a la Secretaría de Hacienda como al Congreso un estudio donde... No me voy a ir al detalle, nada más le voy a decir que es un estudio donde defienden al sector de las telecomunicaciones ante el alza planteada en el cobro de derechos. Que tengo en la línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Javier Juárez, comisionado del IFT. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, mi estimado David. Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, por la gracia de Dios. Bien, por la gracia de Dios. Interesante el estudio que presentan sobre los inconvenientes. Así es, mi estimado David. Mira, si me permites, para dar de contexto, creo que con esta, pues con esta alza del espectro radioeléctrico en los costos, pues simple y sencillamente me parece, David, que estamos hablando del futuro digital del país. Así de grande es esto. Y si bien hemos alcanzado algunos avances desde la reforma del 2013, como tú sabes y hace poco estuvimos también en tu programa hablando de eso, se ha mejorado la calidad, tenemos más usuarios, los precios se han reducido, pero pues por supuesto que debemos de reconocer que hay muchos retos por delante. La pandemia lo ha puesto en evidencia. No todos los estudiantes tienen acceso a internet para conectarse. No todos los estudiantes tienen acceso a internet en casa. Y o de buena calidad. O de buena calidad, por supuesto. Nada más para darle un dato a nuestros amigos de la audiencia, David, hay más de cinco millones y medio de habitantes en el país que viven en alguna comunidad sin ningún tipo de conectividad móvil. Entonces, en ese sentido, pues es nuestro mandato contribuir, David, a cerrar esas brechas, porque además de ser un derecho humano contemplado en la propia constitución, el mandato constitucional que tenemos como IFP es precisamente el de fomentar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radio inclusión. Entonces, en ese contexto, estimado David, creo que es nuestro deber constitucional levantar la mano si consideramos que alguna medida, alguna ley puede representar un riesgo para ese desarrollo eficiente y que el apóstol, estimado David, pues termina afectando a toda la sociedad, a todos los mexicanos que somos usuarios y que necesitamos los servicios de telecomunicaciones. Y eso, David, es precisamente lo que tenemos en esta iniciativa de la Ley Federal de Derechos, ahorita nada más para que se den una idea en la audiencia, México tiene aproximadamente el espectro en México es como un 60% más caro respecto al comparativo internacional con otros países. Con lo que se está proponiendo para los derechos del próximo año, del 2021, esta diferencia va a crecer al 70%. Entonces, esto creemos que tiene algunos inconvenientes, estimado David, como que pueden ser barreras a la entrada. O sea, nuevos competidores no le van a querer entrar, no van a querer venir a licitar espectro de los nuevos procesos que tenemos contemplados. Incluso ya hemos visto cómo algunas de las empresas ya establecidas por lo que representa precisamente el costo del espectro han estado regresando el que ya tienen. Claro, porque es muy caro y es muy difícil. En un mercado que va bajando los precios sostenidamente es muy difícil mantener las inversiones que son masivas. Y si le estás incrementando cada vez más los costos de operación, por ejemplo, a través del espectro radioeléctrico. Podría haber menos despliegue de infraestructura. Se podría, como ahorita decía, es el tema de la calidad y la cobertura. Eso también se podría comprometer. Y al final de cuentas, con esto lo vamos a terminar pagando todos los usuarios, la sociedad en su conjunto, porque podría potencialmente incrementarse los precios. Y si suben los precios de los servicios de telecomunicaciones, pues a la mejor familias que hoy están utilizando internet para la educación de sus hijos, para hacer el teletrabajo desde sus casas, tiendas y negocios que a lo mejor ya están entregando productos y servicios a domicilio, pues a lo mejor no va a ser tan fácil que los sigan pagando, estimado David. Se dice que las telecomunicaciones... Te interrumpo aquí, Javier, porque existe la creencia que las empresas de telecomunicaciones tienen muchísimo dinero y que por eso tienen que contribuir mucho más. De hecho, eso es precisamente lo que nosotros estamos planteando en esta nota que se está enviando al Congreso y a la Secretaría de Hacienda, que debemos evaluar todas las aristas, porque a lo mejor si ellos le establecen estos derechos adicionales a las empresas, incluso en una de esas estaríamos afectando la reactivación económica, estimado David. Es que yo no podría estar más de acuerdo contigo, y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta. Creo que los derechos en México son caros, ya lo acabas de documentar perfectamente bien, y que aumentarlos va en contra del aumento de la cobertura y la disponibilidad y el precio. Una de las grandes cosas que ha tenido la reforma a las telecomunicaciones, lo hemos platicado, es que ha bajado los precios de las telecomunicaciones y ha aumentado la calidad, y un aumento en los derechos podría ir en contra de este principio. Y si aumentan los precios de las telecomunicaciones, estimado David, por eso yo te empezaba diciendo, pues estamos hablando del futuro digital del país. Claro, o sea, hoy estamos hablando de vamos hacia el teletrabajo, es una de las cosas que trajo el COVID, vamos a... Teleeducación, realidad virtual. La educación, todas estas cosas. Y si aumenta el costo, pues no va a ser tan fácil para una familia que su hijo esté conectado a la clase de Zoom, a la clase por Zoom. Va a disminuir la demanda por parte de los consumidores, y no porque no lo necesiten, David, hemos visto en esta pandemia... No, estamos en la peor crisis económica de la historia. Y es una actividad esencial, requerimos de las telecomunicaciones para si estamos confinados en nuestras casas, seguir siendo productivos. Y uno de los principios de este gobierno era aumentar la cobertura de las telecomunicaciones, y con esto, en el menos malo de los mundos, se vuelve más difícil. Te voy a pedir, Javier, que te quedes un momentito en la línea para seguir conversando. Si te parece bien, nos vamos a una pausa y ahorita regresamos. Sí, seguro, seguro. Gracias. Análisis superior es David Páramo, el padre del análisis superior. La información cambia minuto a minuto. Los mundos político, empresarial y financiero están en un entorno tan volátil que se requiere de un análisis profundo y serio. Imagen Radio tiene ese balance perfecto. Y yo, Pascal Beltrán del Río, el compromiso de darle información sólida para que tome decisiones seguras. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Los vaqueros de Dallas reciben a los Browns de Cleveland en el cuarto juego de la temporada. Los Cowboys intentarán conseguir el segundo triunfo de la campaña enfrentándose a un enrachado equipo que ha ganado sus últimos dos juegos al hilo. Este domingo, 11.30 de la mañana, programa previo. Patrón inicial, 12 del mediodía, por Imagen Radio. La casa de los Dallas Cowboys. Presentado por Yellow Entertainment and Sports. Con QuickBooks puedes generar facturas electrónicas 3.3 con timbres ilimitados en menos de lo que te imaginas. QuickBooks es el sistema de administración y contabilidad número uno en el mundo. Aprovecha esta semana con el 50% de descuento los primeros tres meses entrando a QuickBooks.mx. Aplican restricciones. Es momento de cuidarte. En Sam's Club encuentras grandes presentaciones que te harán lucir mejor por más días. Aprovecha precios especiales en sams.com.mx y en club como jabón corporal escudo antibacterial. Ocho piezas de 150 gramos cada uno a solo 69 pesos. Solo en Sam's Club. Válido del 29 de septiembre al 6 de octubre. Salud es belleza. Artículo sujeto a disponibilidad por club. Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra que fue con lo que más me hice adicto. A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio. Que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. La interpretación suprema de los datos financieros solo en Análisis Superior. Estamos de regreso. Continúo conversando y es mi gusto con Javier Juárez, comisionario de Estado Federal de Telecomunicaciones. Hablabas de este estudio y esta solicitud que hacen tanto Hacienda como a la Cámara de Diputados para que se analice no incrementar los derechos a las telecomunicaciones. ¿Qué trae este estudio? Al espectro, perdón. Al espectro. ¿Qué argumentos plantean en este estudio? Mira, David, y si me lo permites, nada más quisiera retomar lo que decías antes del corte. Por favor. Una de las metas de este gobierno es llevar interés para todos. Hay nada que señalarte, David, que el instituto por supuesto que es un aliado para cumplir con esa meta nacional. Claro, porque además es un objetivo del instituto mismo. El mandato constitucional que tenemos, el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, precisamente es no dejar a nadie atrás y que toda la sociedad mexicana se pueda beneficiar de estos servicios de telecomunicaciones. Te diría que lo que estamos analizando, básicamente dos de las propuestas, una es que lo que se pague en México por el espectro sea más o menos congruente con la mejor práctica internacional, porque, pues como ya te decía, aquí en México hoy tenemos un espectro más caro que lo que se pague en otros países. Y otra de las medidas que se proponen y que tendría mucho que ver con este objetivo de la cobertura universal, es que parte de esos derechos, David, lo pudiera acreditar la propia industria a través de las inversiones que realicen. En la medida que les demos esa posibilidad, ellos van a seguir creciendo su cobertura, su capacidad de sus redes, y eso al final de cuentas se podría estar reflejando en más servicios y de mayor calidad para todos los usuarios. Eso es algo que estamos proponiendo, pero sobre todo lo que les decimos también es reconociendo esta importancia de financiar el gasto público, pues por supuesto eso es una necesidad, pues que armemos un grupo de trabajo donde se puedan ver todas estas alternativas y ver de manera integral cómo se puede modificar la Ley Federal de Derechos para asegurar al final del día las condiciones más importantes, más convenientes para el desarrollo eficiente del sector, que para eso estamos. Pero fíjate que este planteamiento, Javier, a mí me parece muy interesante, que sea creditable sin viertes. Te dejo los mismos derechos. Incluso se pueden poner rangos de inversión o rangos incluso hasta de cobertura. Sí, sí, sí. Otros países también hay que decirlo. No es que estemos inventando... No, no, no. O sea, si tú llegas a tales regiones, a lugares que tienen menos de tantos habitantes, tienes un régimen fiscal. No te quieres concentrar en las ciudades donde está el mercado. Va, te cobro más derechos por el espectro. Y eso, y también no hay que decir que es sin ninguna utilidad de beneficio social para el Estado. Todas esas nuevas localidades que ya tienen cobertura... A ver, si tuviéramos la cobertura total de Internet en el país, no hubiera sido necesario este gran, este titánico esfuerzo que se realiza en los canales de televisión y la Secretaría de Educación Pública para dar clases en televisión abierta. No hubiera sido necesario. ¿Javier? Creo que lo perdimos. Le aumentaron el precio al espectro. O algo así pasó. No, o sea, es que lo digo seriamente. El analfabetismo de este siglo no es no saber leer y escribir. El analfabetismo en este siglo es no tener acceso a las tecnologías de la información. Si tenemos un adecuado, un conveniente acceso a las tecnologías de la información, es como este país va a crecer. Decía, ahora que se cortó la llamada, Javier, que el analfabetismo en este siglo no es no saber leer y escribir, es no tener acceso a las tecnologías de la información. Sin duda, esa es una... Si no la tiene toda la gente, no garantizamos el acceso universal, David. Definitivamente va a ser muy difícil generar condiciones de igualdad, oportunidades para toda la población. Creo que es fundamental fomentar el uso de las tecnologías y que tengan la cobertura para empezar. Claro, y se debe promover una mejor cobertura. Sé que enviaron... Decía también, David, y me parece relevante eso. Hoy ya vimos cómo la radiodifusión, la tele abierta, está siendo una herramienta fundamental para contribuir a que se lleve a cabo el ciclo escolar para todos los niveles educativos. Muy bien, estamos aprovechando lo que hay. Sin embargo, no podemos dejar a los alumnos del país, David, solamente en la tele y en un medio de comunicación unidireccional, porque la tele es así. Lo que estamos hablando en el futuro es de aplicaciones de realidad virtual, por ejemplo, que un estudiante se pueda meter al océano y con sus dientes de realidad virtual ver todo lo que hay abajo, etc. Si queremos que en el futuro nuestros estudiantes tengan acceso a estas tecnologías, desde ahorita tenemos que invertirle a 5G, por ejemplo. A ver, y a cerrar la brecha que se está dando en la educación de los niños. Un niño que tiene clases por Zoom, tiene interacción con el maestro. El otro día les contaba que mi hijo, que está en el último año de kinder, la maestra estaba muy emocionada porque hicieron una experiencia sensorial de ponerse crema en la nariz y cosas así, ¿no? Ah, claro, claro. Pues eso lo puedes hacer porque tiene Zoom y los niños le pueden decir, oiga, Miss, a ver, yo no le entendía esto. Y le están preguntando al niño. Sí, mi hija que está en preparatoria tiene clases totalmente virtuales, pero los que están en el mismo grado que mis hijos, que lo tienen que hacer por televisión, no le pueden decir, oiga, Miss, yo no la entendí. Sí. Oiga, a ver, a ver, ¿cómo era esto? Eso es lo que se está... Se tiene que defender evitando que se aumenten los derechos del espectro. Sí, te decía, por ejemplo, para esto que viene en el futuro y que ya está pasando de realidad virtual, simuladores, meterte al cuerpo humano, viajar por el espacio, etcétera, de la red de las bandas que ahora se están incrementando, incluyendo en la propuesta de derechos del 2021, pues precisamente son las bandas que han sido identificadas a nivel internacional internacional como las más idóneas para el 5G, para aplicaciones como estas de realidad virtual que te comentaba. Ahora bien, ¿tú qué crees? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta de Hacienda, de los legisladores, a esta petición que presentaron hoy por la tarde? Pues mira, apenas la presentamos hoy, también decirte que la relación que ha tenido el IFT con otros poderes, el Ejecutivo, concretamente la Secretaría de Hacienda, el Legislativo, ahora pues siempre es de absoluto respeto. Sí consideramos importante hacerles llegar nuestro punto de vista y precisamente lo que estamos sugiriendo es que establezcamos una mesa de trabajo donde podamos discutir todos los pros, contras, alternativas sobre todo, buscar alternativas que de alguna manera se alineen con los objetivos nacionales pues que todos estamos buscando, ¿no? Que el sector se desarrolle, por supuesto que también Hacienda tenga los ingresos que necesita, o sea, estamos del mismo lado, mi estimado David, nada más hay que buscar las mejores formas para contribuir a esos objetivos. Pues mi querido Javier, te agradezco, te agradezco muchísimo, siempre es un gusto platicar contigo, creo que siguen haciéndolo muy bien en el instituto, te agradezco muchísimo. Al contrario, mi estimado David, yo te doy las gracias, estamos ahí para lo que se necesita. Y seguiremos platicando de esto porque ¿cómo le llaman ahora? Vamos a ir a un parlamento abierto, ojalá se dé un tema sobre este tema de los derechos y entender y entender que se gana más para los mexicanos no aumentando los derechos que aumentando los derechos. Claro que sí, David. Te agradezco muchísimo, Javier, siempre un placer platicar contigo. Un abrazo a ti y a toda la audiencia.